Buenos días, soy Daisy Herrera Arellano, enfermera del Hospital Comunitario Cortazar. Vengo a contarles sobre mi experiencia en el Reto 21. Yo me metí por curiosidad, pero al notar los resultados, me siento muy contenta. He bajado 3.700, mis niveles de colesterol, triglicéridos y glucosa bajaron, cambié mi forma de alimentación y me siento muy bien físicamente. Yo los invito a que formen parte del Reto 21 y cambiaremos todos nuestro estilo de vida. ¡Gracias!